¡Hola, hola amores! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les traigo este look que me parece perfecto para Nochebuena. Y vamos a iniciar. Voy a iniciar con mi párpado aplicando en la zona de transición o en la cuenca este tono de aquí que les mostré en la paleta al inicio y lo voy a aplicar con una brochita que me ayude a compactar bien la sombra y a difuminar al mismo tiempo. Como ustedes pueden ver lo estoy aplicando en forma de V y luego voy a tomar este tono más oscurito con una brocha como más para difuminar, para darle un poquito de profundidad y que me vaya difuminando estas dos sombras de una vez. Vamos aplicando las veces que queramos necesario para tener la profundidad que deseemos y ahora vamos a tomar un corrector. Puede ser cualquier corrector que ustedes tengan y lo vamos a aplicar en la parte del párpado móvil para limpiar esta zona y crear un cut crease. Háganlo con mucha paciencia para que les quede súper bonito. Una vez hecho el cut crease vamos a tomar la primer sombra que tomamos y la vamos a aplicar en la parte externa para hacer un difuminado y que no nos quede como tan marcado en esa zona. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la otra sombra más oscurita para irle dando degraded y profundidad para que se vea bonito y no se vean líneas bruscas. Voy a tomar esta sombra que es muy parecida al tono de mi piel un poquito más clara y con esta voy a sellar el corrector. Como ustedes pueden ver lo estoy sellando a toquecitos para que no se me mueva nada. Voy a tomar la sombra más oscura que tomamos para este look y la voy a aplicar en las pestañas inferiores. Esta sombra la estoy conectando con el párpado de arriba y ahora voy a tomar esta sombra morada y la voy a aplicar justo encima de la sombra que aplicamos anteriormente en las pestañas inferiores. Una vez tenga la intensidad deseada voy a pasar a hacer mi delineado de ojos. Está súper sencillo y para eso estoy usando un lápiz o un plumón delineador. Y ahora voy a tomar una sombra morada brillante con escarchita o con glitter y la voy a aplicar en todo el lagrimal. Voy a pasar a este lápiz morado y lo voy a aplicar en la línea del agua de las pestañas inferiores para que se vea el look más armonioso. Voy a pasar a aplicar pestañinas. Este año quiero hacer maquillajes sin pestañas postizas así que vamos a aplicar muchas, muchas capas de pestañina. Y voy a hacer mi rostro fuera de cámara común y corriente y aquí estoy aplicando iluminador para resaltar esas partes altas de mi rostro. Voy a aplicarlo en la puntita de la nariz, en el arco de cupido, un poquito en el mentón o en la barbilla. Y para el labial estoy usando uno muy muy parecido a mi tono de piel. Es un tono como marroncito muy cálido y pues sí, no quiero como llamar tanto la atención con mis labios sino más con mis ojos. Y así es como queda este look. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse por aquí en mi carita redondita y ver mis videos anteriores. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye!